Música 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 Sigue grabando Sigue grabando Ahorita vete el de este Para el teléfono Ok Hola, previa Ah, perro ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuántos? Ya, ya, está más fácil Mira la foto El contrase es muy por dentro Estaba grande ¿Cómo? ¿Cómo usted? El contrase Iba a tirar un baño Y el otro lo empujó Y me ganó el contrase ¿Quién te lo escuchó? Sí ¿El americano? ¿El americano? No, un trabajador El cuñado de George El cuñado de George El cuñado de George El cuñado de George Sí ¿Qué es la cuñada? Sí ¿Qué es la cuñada? ¿Qué es la cuñada? No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué es la cuñada? No, no Have your space camera The other way Wait, wait, wait Cone, look here Don't Día, mira Dán, díaz Dán, díaz Dán, díaz ¿Hum? Dán, díaz Dán, díaz Dán, díaz ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Sí Fíjate que eran 13 puntos y eran 15 puntos Y eso cuando me lo pagaron sin nada Yo fui el martes solito Yo sí ¿Sostocó la hueva o no? Ahí mismo en el hospital Sí, ahí mismo fui, solo llevé el bill ¿Cuánto te cobraban? No ¿Nada? No, pues ya había pagado Gustavo ¿No te has dicho cuánto? No, ya había pagado cuando Nos fuimos la primera vez Gustavo pagó y ya pues Yo nomás llevé el bill Digo pues vengo a quitarme los puntos ahí Y también me dicen la vieja Sí, pero sí, vengo en el hospital Solamente estoy grabando Digo hola Hola Digo hola 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 No sé quién más a grabar Hola 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 ¿Qué es lo que pasa? No, no. No, no. No, no. Angie, 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 dame Sophie. Sophie, ven aquí, venga. Mira, mira. Mira, tú estás tan. Sophie, está. Ah. Ah. Claro que te sientes caliente. Uh-huh. De afuera, pero de adentro. Abrázame. Hola, Tío. Hola, mi hijo. Hola, mi hijo. ¿Dónde quieres la luz? No crean en un cable. Disponible ahorita. ¿Y no? No. Voy para grabar. Sí, Sophie, es por favor.